En cada uno de ustedes señores, aquí está con la voz conquistadora, la voz que enamora, la voz que conquista, aquí está Junior Palomino, simplemente chamámosle... ¡Vá! 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 Vá! ¡Vá! 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 Ahí vamos en el primer aniversario de los Chabacos en la Pumpea en el Cursivo. ¡Estamos arriba! Una misión que no realizará, es el culpable tú, cuando sentí este amor, nada quieres volver, pero es tarde. ¡Estamos arriba! ¡Llorarás recordando, llorarás recordándome! Y el 27 somos, mano a mano, los llamamos la Pumpea, con los diamantes de la Pumpea. Ahí viene conmigo Rima, el primer aniversario de los amigos, Jesús y Daniel Leyes de Rompirraja. ¡Llorarás recordando, llorarás recordándome! ¡Llorarás recordando, llorarás recordándome! ¡Llorarás recordando, llorarás recordándome! ¡Llorarás recordándome! ¡Llorarás recordándome! ¡Llorarás recordándome! ¡Llorarás recordándome! ¡Miguelino! ¡Ven a Grisha! ¡Qué personajes! ¡Qué amigos! ¡Empójalo! ¡Empójalo! ¡Empójalo Miguelito Prusiones! ¡Ahí! ¡Ahí la actriz! ¡Ahí! ¡Ahí la vuelta, la vuelta, la vuelta!